Noticias Generación News, una situación difícil para los cristianos, podrían llamar crimen de odio, si hubiese sido con otro grupo se llamara crimen de odio, pero nadie ha llamado crimen de odio a lo que pasó en Sri Lanka, sobre 200 personas murieron con estos ataques de esta semana, Carlos, ¿qué te parece? El concepto de crimen de odio es de acá, de occidente, no es de allá, ya esos crímenes de odio son los crímenes de todos los viajes. Por ejemplo, en Sri Lanka hay dos grupos, hay dos grupos principalísimos, los cuales llevan en una lucha armada, uno en contra del otro, por lo menos 50 años, ¿sabes? Desde que Sri Lanka se hizo independiente, esos grupos, uno de ellos es los tamiles, y el otro de ellos es la población indú tradicional, se llevan 50 años. Y siempre van contra los cristianos, católicos. No, 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 generalmente son budistas en contra de muslims. Ok. Y entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que esta vez atacaron a los cristianos. Los cristianos generalmente son los que sembraban la faz, pero los cristianos son menos del 10% de la población total de Sri Lanka. Aquí lo que ha pasado es otra cosa. Hoy en la prensa aparece que se sospecha que detrás del ataque en Sri Lanka está ISIS. El grupo que el presidente dijo que estaba totalmente destruido en Sri Lanka, que ya se había acabado, en realidad no lo está. Está regado por todo el mundo, pero que están buscando otro lugar. Y acá simplemente fue el lugar. ¿Pero por qué se exponen? ¿Por qué Sri Lanka? No, pero primero, ¿por qué Sri Lanka? Hace dos o tres semanas, las agencias internacionales de seguridad le informaron a Sri Lanka que se esperaba un ataque terrorista. Y las autoridades Sri Lanka no le hicieron gran caso porque están tan acostumbrados a ataques terroristas de los tamiles en contra de unos y de los y los otros en contra de los tamiles. De que simplemente no le hicieron gran caso. Y lo que pasa es que el ataque fue en contra de los cristianos. Claro, no, pero no sabían tampoco que iba a ser un ataque tan grande. Bueno, lo que pasa es que no. No lo esperaban, un ataque tan grande. No. Y estos ataques se dan cuando, oye, si empiezan a investigar y se dan cuenta que el ataque puede ser cada día más grande, pues mira, lo hacen cada día más grande. Claro, lo que sí lograron los terroristas es que ocuparon los titulares en el mundo entero. Que es la razón principal de estos ataques. ¿Por qué es que el terrorismo tiene tanto y tanto efecto? Porque la prensa lo que hace es señalar que un grupo pequeño puede destruir, paralizar un país completo. Guau, y lo lograron en plena Semana Santa y todo. Mira lo que ha pasado en Francia con los chalecos amarillos. Que se tiraron a la calle a protestar el que se dedicara el dinero del gobierno para restaurar a Notre Dame. Sí, no, han habido unas cuantas posiciones sobre eso. Yo voy a regresar en breve contigo, Carlos Chardón, hablando de esta y otra noticia, específicamente de la Catedral de Notre Dame. Esto es Noticias Generación News.